Me encomendaron la tarea de cazar a un monstruo de un universo alternativo. Eso casi me cuesta mi vida. Hey, saludos a todos lectores. Me llaman el viajero. Bueno, ese ciertamente no es mi nombre real, por supuesto. De hecho, es uno de muchos. Soy un miembro de un grupo clandestino de denunciantes decididos a revelar la fea verdad sobre la sombra organización para la que todos trabajamos una vez. De hecho, soy la tercera encarnación del nombre de viajero tratando de continuar con el ejemplo heroico establecido por mis dos predecesores. Las desventuras, pruebas y tribulaciones de los dos primeros viajeros ya están bien documentadas, por lo que no tiene mucho sentido recapitularlas aquí. Sugiero leer sus respectivas cuentas en su totalidad antes de continuar. Y si no lo has hecho, de todos modos quédate. No te querrás perder esta cacería horripilante. Basta decir que todos estamos conectados por un experimento gubernamental de alto secreto que ha dado un giro aterrador para peor. Una operación fallida que ha puesto a nuestro mundo en peligro extremo. El primer viajero estaba en el extremo agudo de las cosas, siendo miembro de los equipos de encuesta de élite desplegados a través de portales transdimensionales. Todo con la tarea de explorar versiones alternativas de la Tierra. Sería justo decir que el viajero no era del tipo que esperarías encontrar en misiones secretas o muy peligrosas. Entiendo que su experiencia fue en el mundo académico y ciertamente no tiene ninguna experiencia militar. Sin embargo, este hombre se fue al infierno. Regresó y sobrevivió a esas desastrosas misiones, todas las cuales resultaron en múltiples bajas. Lo conocí por primera vez en las sangrientas secuelas de la misión en la Tierra 537. Como recordarán, esta fue la ocasión en la que un dron extraterrestre automatizado siguió al equipo de vuelta a través del portal y despejó nuestra sala de control, eliminando a 12 personas y destruyendo equipos por valor de millones de dólares. Yo era parte de los detalles de seguridad en ese fatídico día, pero afortunadamente no estaba de servicio en la sala de control. De lo contrario, yo no estaría aquí para contarles a todos mi historia. Para cuando llegué a la zona cero, todo había terminado. Pero me dejaron lidiar con una carnicería sangrienta y las repercusiones inevitables, siendo miembro del equipo que informó al viajero. Admito que estoy asombrado por su relato e impresionado por su resistencia. Recuerdo lo enfadado que me sentí cuando escuché que se había vuelto pícaro y que estaba contando sus historias a todo el mundo. En aquel entonces todavía era un hombre de la compañía y por lo tanto consideraba al denunciante como un maldito traidor. Como probablemente hayas adivinado, mis puntos de vista han cambiado un poco desde entonces. Y luego estaba el viajero número 2. Al segundo individuo que se hizo cargo y contó su historia. Ahora, realmente lo sentí por ese pobre sujeto, ya que se metió en una situación que no entendía y eso tiene que ser muy aterrador. Francamente es casi un milagro que haya sobrevivido y encontrado el camino a casa. Las desventuras del viajero número 2 fue el resultado de una gran jodida parte por parte de las cabezas de huevo. Una prueba dentro de la cámara subterránea fue lateral. Todos los protocolos de seguridad fallaron, lo que resultó en un evento de cascada de resonancia y la creación de portales falsos en toda la instalación. Nuestro hombre tuvo la mala suerte de caer en uno y el resto, bueno, es historia. Para aquellos de ustedes interesados, el mundo que el viajero número 2 tuvo la desgracia de visitar se designa la Tierra 619. Aunque es más conocido dentro del proyecto como el mundo vampiro, ningún equipo de encuesta visitó este mundo. Y es poco probable que alguna vez envíen uno allí, dado que ahora sabemos sobre ese lugar infernal. La prueba fallida solo estaba destinada a desplegar una sonda robótica, pero el viajero número 2 nos proporcionó toda la inteligencia que necesitábamos saber. Una vez más fui uno de sus interrogadores y me avergüenza admitir que amenacé al joven, diciendo que se pudriría en la prisión federal si le contaba a alguien lo que había sucedido. Afortunadamente ignoró mis advertencias y bueno, contó todo. El desastre del mundo 619 fue una porquería sin precedentes y cabezas rodaron. Por suerte para mí no era uno de los que estaban en la línea de fuego, por lo que mantuve mi papel de seguridad. Incluso entonces seguía siendo leal a mis empleadores, pero eso cambiaría muy pronto. He tomado el nombre del viajero ahora a pesar de que nunca pasé por un maldito portal. No he viajado a mundos alternativos, pero me he encontrado cara a cara con algunos de los monstruos que los habitan. Así que esta es mi historia. Todo comenzó con sangre y carnicería en una fría noche de invierno. Recuerdo estar a la espera detrás de la línea de los árboles camuflado y encubierto. Estaba esperando a que llegara nuestro enemigo. Fue un escenario de emboscada clásico, creado por profesionales militares experimentados. Debería haber sido un tiroteo de animales pavo, pero cometimos el error fatal de subestimar a nuestros oponentes. El comandante de esa operación era un ex hombre de las fuerzas especiales llamado Anderson. Un veterano endurecido con una mirada fría como la piedra y una voz dominante. Oye tú, recuerda tu lugar, hombrecito. Me dijo en términos inequívocos durante nuestra sesión informativa previa a la misión. Tú eres un policía, un detective, no un soldado. Y no has sido entrenado para todas estas cosas. Tu papel es solo observar nada más. Así que quédate en tu maldito lado y no hagas nada tonto. Alan dijo. Y bueno, sí, así lo hice. Estaba armado con una pistola esa noche, pero no abrí fuego. Confié en Anderson y sus hombres para hacer el trabajo sucio. Nos pusimos a la espera durante horas congelándonos en el frío aire de la noche mientras observábamos la carretera, esperando a que el enemigo entrara en la zona de muerte. Fue miserable y tedioso. Y pensé que los chicos malos nunca aparecerían. Todavía recuerdo la oleada de adrenalina que experimenté cuando los vi. Las ocho figuras oscuras que se movían en estrecha formación a lo largo de la carretera. Todas fuertemente armadas y marchando sigilosamente hacia su objetivo. Anderson levantó la mano en silencio ordenando a sus hombres que mantuvieran su fuego. La tensión en ese momento era palpable. Ya que toda nuestra misión colgaba del filo de un cuchillo. Luego nos vieron detectando la emboscada mortal, pero demasiado tarde. Uno de nuestros objetivos gritó una advertencia a sus camaradas antes de abrir fuego. Y de repente el aire se llenó de balas mientras todo el infierno se desató. Anderson tenía razón al menos en una cosa. No era ajeno a la violencia y la muerte, pero nunca había estado en combate. Y por lo tanto no me sería de nada en esta situación. Simplemente me mantenía abajo cubriendo mis oídos en un vano intento de ahogar los fuertes disparos. Vi poco de la escaramuza que siguió, pero era obvio que la operación no iba según lo planeado. Los soldados a mi lado estaban disparando, pero las balas estaban golpeando a nuestro alrededor. Vi a los hombres caer reducidos por rondas de alta velocidad. Eso no estaba destinado a suceder. Y por un momento horrible pensé que estaríamos abrumados. Mi vida terminaría violentamente en las trincheras. No sé cuánto tiempo duró el tiroteo. Parecía una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos. Pero para mi inmenso alivio, el disparo disminuyó antes de cesar por completo y Anderson llamó a sus hombres supervivientes, ordenándoles que avanzaran cautelosamente hacia el camino. Miré hacia arriba y vi cuerpos esparcidos por el asfalto. Nuestros enemigos estaban llenos de balas y sus armas ahora estaban en silencio. Oh, gracias a Dios, nos hemos salvado. Yo dije pensando que la batalla había terminado y que habíamos ganado. Me levanté en mi trinchera, pero Anderson gritó una reprienda. Oye, muchacho, quédate allá abajo, maldita sea. Esto sigue siendo una zona de combate. Él gritó. Estaba frustrado y molesto, pero sin embargo, obedecí la orden del viejo soldado sin lugar a dudas. Y gracias a Dios que lo hice, porque un momento más tarde hubo una explosión toda poderosa. Un destello de luz intensa que iluminó la noche y una intensa ola de calor que me echó de mis pies. Me acosté boca atrás todavía en estado de shock y con un fuerte zumbido en los oídos. No sé cuánto tiempo pasé antes de que me las arreglara para ponerme de pie y examinar la horrible escena que tenía delante de mí. Un enorme cráter en la carretera estaba lleno de partes de cuerpo humano. Fue una carnicería total. Eso me hizo sentir mal del estómago. El equipo de respaldo llegó unos minutos más tarde. Los poderes trataron de dar algún sentido a la sangre y el derramamiento de sangre. Pasó algún tiempo antes de que nos enteráramos de la verdad de lo que sucedió. Al parecer, uno de los soldados enemigos solo había sido herido por el intercambio inicial. Él había detonado algún tipo de bomba suicida para acabar con toda nuestra gente. Anderson había entrado directamente en la trampa y lo que debería haber sido un tiroteo de pavo se convirtió en toda una tragedia. Una vez que los investigadores emparejaron las partes del cuerpo con las víctimas confirmaron 19 muertos. Los 12 miembros de nuestro equipo de mercenarios y 7 tropas enemigas. 7 enemigos, lo que significaba que uno había escapado de esto. Un criminal estaba en libertad y ahora tenía la ventaja. Sabía que necesitábamos encontrar al maldito bastardo y rápido o quizás el recuento de cadáveres seguiría aumentando. Y es así como todo esto comenzó. Entonces probablemente te estés preguntando ¿Quiénes eran estos soldados enemigos? ¿Y por qué estábamos tan decididos a eliminarlos? Bueno, estos 8 no eran de este mundo. Todos provenían de una dimensión alternativa. Una con la que ustedes, los lectores, ya están bastante familiarizados. Vinieron de la tierra número 312. Una sociedad donde los sádicos y los psicópatas gobiernan el mundo. Por supuesto, el viajero original formaba parte del equipo de la encuesta que cruzó a 312. Lo que siguió fue un fiasco sangriento ya que la mitad del equipo fue masacrado. Los sobrevivientes apenas pudieron escapar con sus vidas. La misión 312 fue desastrosa por otra razón. Uno de nuestros empleados, el asistente en médico del equipo desertó y se unió al bando enemigo. No hay duda de que este traidor compartió su conocimiento de la tecnología TDP con sus nuevos amigos. Porque pronto ellos desarrollarían un nuevo portal propio. Sabemos muy poco sobre la sociedad en la tierra 312. Pero hemos aprendido más en los meses transcurridos desde este sangriento incidente. En su mundo, América del Norte está dividida en una colección de naciones en guerra que han estado atrapadas en conflictos sangrientos durante décadas. Y el peor de estos estados tipo guerra es Ataniago. Una tierra gobernada y formada por asesinos y torturadores del peor tipo. La historia de este país retorcido sigue siendo en gran medida un misterio. Pero la sociedad que ha surgido está bajo el control de una dictadura de culto a la muerte. La cual combina elementos de sacrificio ritual, entrenamiento militar de estilo espartano y una religión sádica basada libremente en el satanismo. Y como si estos malvados no fueran lo suficientemente peligrosos, sin saberlo les entregamos los secretos de los viajes transdimensionales permitiendo que sus militares lanzaran un asalto contra nuestro mundo. El escuadrón de comandos que enviaron se dirigía a nuestras instalaciones cuando los emboscamos. Lo más probable es que estuvieran en una misión de sabotaje. Pero lo que no sabían eran que los estábamos rastreando, usando una tecnología secreta para detectar inserción y planificar nuestra emboscada. Todos esos bastardos deberían haber sido eliminados esa noche, pero ahora uno de ellos, altamente entrenado y extremadamente peligroso, estaba suelto. Y se me asignó la poca envidiable tarea de rastrearlo. Entonces, ¿por dónde empezar? No sabía casi nada sobre mi objetivo como individuo, pero la inteligencia que teníamos sobre él era escalofriante. Estos comandos fueron la crema de la cosecha de una sociedad donde los niños son adoctrinados, además de reclutados en un brutal régimen de entrenamiento militar que borra prácticamente todos los rastros de la humanidad, produciendo asesinos despiadados. Nuestro objetivo habría emprendido un extenso entrenamiento de supervivencia, y habría tenido experiencia en operar profundamente detrás de las líneas enemigas. No teníamos pistas ni ningún seguimiento, así que solo podíamos esperar hasta que los cuerpos empezaran a acumularse. Recibí la primera llamada dos días después de la emboscada fallida. Era tarde por la noche y yo estaba en casa, pero todavía despierto. No dormí muy bien en estos días, no después de lo que había visto. Agarré el teléfono y escuché la voz de mi pareja en el otro extremo. ¡Esa era Lisa! Una detective veterana de 20 años que había trabajado en muchos casos de eliminación, en una importante ciudad de los Estados Unidos. No puedo revelar más detalles sobre ella, pero le confiaba mi vida a Lisa. Recuerdo cómo sonó durante esa primera llamada. Su voz estaba cansada y monótona mientras trataba de ocultar sus emociones. ¡Por Dios! ¡No hicieron un golpe! ¡Dos muertos al borde de la carretera! Ella explicó, hubo una pausa y un profundo suspiro antes de que dijera sus siguientes palabras. ¡Las dos víctimas son policías! ¡Oh no, carajo! Maldije mientras la ira se levantaba de la boca de mi estómago. ¿En dónde sucedió? ¿Dónde estás? Yo pregunté. Ella me dio la ubicación y dos minutos más tarde estaba en camino. La escena del crimen era una carretera secundaria oscura en las afueras de la ciudad. Mi primera suposición fue que una parada de tráfico salió mal, y esto fue confirmado más tarde por las imágenes de la cámara del salpicadero. Los policías locales habían acordonado el área mientras nuestros investigadores se mudaban en busca de pruebas. La primera víctima había recibido un disparo en la cabeza a corta distancia. Su cuerpo yacía inmóvil en medio de la carretera, y su cerebro estaba salpicado a través de la pista. El segundo oficial fue alcanzado por un aluvión de balas que habían destrozado el parabrisas de su coche patrulla cortándolo en pedazos. ¡Los pobres chicos nunca tuvieron una oportunidad! Dijo Lisa mientras examinábamos los cuerpos. Ella sacudió la cabeza con asco y noté la rabia apenas contenida detrás de sus ojos. ¡Ese maldito tiene que pagar! Estuve de acuerdo sin dar más detalles. Ambos sabíamos la verdad. La policía local había recibido el mínimo de información sobre nuestro objetivo. No tenía ni idea de lo peligroso que era este hombre. Así que básicamente eran patos sentados. ¿Qué pasó con el coche del tirador? ¿No podemos rastrearlo? Yo le pregunté a Lisa. Ella sacudió la cabeza de nuevo. Lo siento, él lo abandonó a dos kilómetros por la carretera. Parece que se fue a pie desde allí. Entonces asentí con la cabeza en resignación. No, 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 esto no está bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pregunté con miedo. Están poniendo un toque de queda en la ciudad y estableciendo puestos de control en todas las carreteras principales. No hay ningún lugar para que el maldito bastardo se fugue. Ella se giró hacia mí y noté su mirada de determinación de acero mientras hablaba. ¡Vamos a atrapar a este hijo de perra! Así es, lo vamos a atrapar. Estuve de acuerdo aunque temía cuántos más morirían antes de derribar a este monstruo. No tuvimos que esperar demasiado para la próxima masacre. De hecho, ocurrió menos de 24 horas. Sentí un horrible presentimiento cuando mi mano temblorosa extendió la mano para levantar el teléfono. La voz de Lisa estaba tensa y emocional mientras me comunicaba los detalles. El maldito ha vuelto a golpear. Ahora fueron cuatro víctimas en un edificio residencial. Te enviaré la dirección. Pero tengo que advertirte, la escena es bastante mala. Después de eso, ella colgó abruptamente la llamada. Dejándome reflexionar sobre qué tipo de infierno había dejado este monstruo a su paso. Llegué media hora más tarde a lo que al menos en la superficie parecía ser una calle suburbana perfectamente normal. Tenía céspedes limpios y vallas blancas. Parecía un lugar agradable y tranquilo para vivir y formar una familia. Así fue, pero esta noche fue transformado por el caos de las luces azules intermitentes y un pequeño ejército de oficiales de policía y paramédicos. Miré a los residentes locales preocupados de pie al otro lado del cordón con miradas de conmoción y horror grabadas en sus caras. Esperaba que los medios de comunicación no se enteraran de esto. Pero ese era el problema de otra persona. El exterior de la casa parecía normal y claramente no había entrado por la puerta principal. Pero cuando me acerqué, reconocía el asqueroso hedor de muerte que había encontrado demasiadas veces antes. Mientras caminaba por el camino del jardín, un policía uniformado salió corriendo de la casa. Pasó por delante de mí antes de vomitar por toda la hierba verde. Eso no fue muy profesional, yo pensé. Pero creí que era un novato y que esta era su primera escena del crimen. Aún así, cuando entré en la casa, vi los horrores en su interior y apenas podía culparlo. Todo fue tenebroso. En el pasillo, en la parte inferior de la escalera, había una cabeza humana. Estaba cortada del cuello y fijada en la barandilla. La cabeza sin cuerpo había pertenecido a un hombre de mediana edad. Sus ojos inyectados en sangre, pero ahora sin vida, permanecieron abiertos, mirándome de manera que parecía una manera acusatoria. Y su boca, su boca estaba abierta, como si estuviera tratando de gritar sus últimas palabras. Me quedé allí por un momento, atónito por la total salvajada de escena que tenía ante mí. Me llevó un momento a recuperar la compostura y considerar dónde estaba el resto del cuerpo de este pobre sujeto. Pronto recibí mi respuesta, ya que Lisa llamó desde arriba y me dijo que me uniera a ella. Lo hice con gran renuencia, evitando la cabeza cortada, mientras subía cuidadosamente por la escalera salpicada de sangre. El cadáver sin la cabeza del pobre sujeto estaba en la parte superior de las escaleras. Su cuerpo estaba sin prendas. Y para mi horror vi que había muchas heridas adicionales. Lo que demuestra que había sido brutalmente torturado antes de su fallecimiento. No podía imaginar el horror y el dolor que había sufrido. Pero empeoró cuando entré en el dormitorio principal. Habían dos cuerpos más tirados boca abajo en un charco de líquido carmesí. Ambos llevaban pijamas y parecían bastante jóvenes, posiblemente en su adolescencia. Vi que era un niño y una niña. Su sangre inocente ahora estaba empapada en la alfombra. Me alegré de no poder ver sus caras. Apenas podía imaginar el horror por el que había pasado en sus últimos momentos. La última víctima fue una mujer de mediana edad sin ropa y atada a la cama. Había sido apuñalada varias veces por el pecho y el estómago. Lisa estaba de pie junto a la cama mirando fijamente al cuerpo. Sus ojos estaban escaneando la escena y contemplando los detalles del horrible crimen. ¡Oh, santo cielo! ¿Pero qué carajo sucedió aquí? Yo maldije. Lisa respiró hondo antes de responder. ¡Ay, lo siento! Nuestro objetivo irrumpió por una ventana trasera mientras la familia dormía. Dominó a los padres y los contuvo primero. Ella asintió hacia una silla de madera frente a la cama. Que yo había perdido anteriormente. El padre estaba atado y amordazado por allá. La madre sin prendas se ataba a la cama. Ella se detuvo brevemente. Sus labios estaban temblando mientras luchaba por continuar. Trajo a los pequeños a continuación y les cortó, bueno, la garganta. Hizo que sus padres lo miraran. Él abusó de la madre antes de apuñalarla hasta la muerte y finalmente giró su cuchillo contra el padre. Torturándolo durante casi una hora antes de finalmente cortarle la garganta y quitarle la cabeza. ¡Oh no, santo cielo! Yo no sabía qué más decir. Había sido testigo de algunas atrocidades horribles durante mis años en la fuerza. Pero la brutalidad y el sadismo de este ataque estaban en un nivel diferente. Me tomó un momento luchar contra mi disgusto e indignación y centrarme en el caso. Oye, ¿y cómo sabes todo esto? Me refiero al orden del crimen. Yo pregunté. Lisa no me miró cuando sacó un teléfono de su bolsillo y lo sostuvo en alto. Eso es porque filmó todo. Parece que le robó el teléfono a uno de los policías sin vida. ¡Oh, santo cielo! Este sí que está loco. Yo dije y no quería creerlo. Lisa ya debió haber visto el video. Que Dios la ayude. Sacudí la cabeza con incredulidad cuando comenzó a unirse en mi cerebro agotado. Él sabe que lo vamos a atrapar. Murmuré. Cualquier plan que tuvieran para escapar se ha ido al infierno. Él sabe que es un hombre muerto, pero está jodiendo con nosotros matando a personas inocentes y dejando un rastro de cuerpos para que lo encontremos. Él no se detendrá hasta que lo eliminemos, ¿sabes? Sí, tienes toda la razón. Confirmó Lisa mientras giraba la cabeza para enfrentarme. Y es peor de lo que piensas. Se desplazó por el teléfono y sacó una fotografía sosteniendo el dispositivo para que yo pudiera ver la pantalla. Me quedé sin aliento por lo que vi. Éramos Lisa y yo parados en la calle por la noche. Cuando miré más de cerca, me di cuenta de que se había tomado en la escena del crimen anterior donde murieron los dos agentes de policía. Él estaba ahí observándonos. Pero qué maldito espía. Yo exclamé. Así es. Él sabe quiénes somos y apostaré a mi último dólar que somos sus próximos objetivos. Lisa confirmó solemnemente. Un frío escalofrío corrió por mi columna vertebral y experimenté un horror en bruto, dándome cuenta de que los cazadores ahora se habían convertido en los cazados. Y ahora era él o nosotros. Una vez más, nuestras extensas búsquedas no tuvieron éxito cuando nuestro objetivo llegó a tierra. Estábamos seguros de que el criminal todavía estaba en las cercanías, pero parecía poco probable que lo consiguiera antes de que volviera a golpear. Todavía estaba en la carretera luchando por mantener los ojos abiertos mientras patrullaba las calles. Fue después de la medianoche cuando recibí la inevitable llamada de Lisa. Oye, te necesito aquí afuera. Te enviaré un mensaje de texto con las coordenadas. Es urgente. Ella dijo con su habitual voz monótona. Esta llamada me pareció extraña por un par de razones. Ella me había pedido que me reuniera con ella con urgencia, así que asumí que había otra masacre. Pero Lisa no había ofrecido detalles sobre las circunstancias o el número de víctimas. Mi navegación por satélite mostró que la ubicación estaba fuera de la ciudad en una zona despoblada. Esperaba otro robo de coches o una parada de tráfico fallida, pero me sorprendió cuando llegué al lado de una carretera abandonada. Ahí vi a Lisa de pie junto a su coche, pero no habían sus luces blancas, rojas y azules. No había ningún investigador o policía en ningún lugar para ser vistos. Yo aparqué manteniendo los faros encendidos mientras saltaba de mi coche y fui a hablar con mi pareja. Debería haberme dado cuenta de que algo andaba mal tan pronto como vi la mirada triste en sus ojos. He estado con delincuentes el tiempo suficiente para saber cuando alguien parece ser culpable. Oye, ¿qué demonios te sucede, Lisa? ¿Qué está pasando aquí? Yo pregunté. Ella sacudió la cabeza y noté como no podía mirar hacia mis ojos. Lo siento mucho, viejo amigo. Sabía que nunca estarías de acuerdo con esto, pero creo que no hay de otra manera. No podía sentarme y esperar a que otra familia inocente fuera masacrada. Tenemos que terminar esto ahora esta noche. Mi cerebro agotado estaba trabajando horas extras mientras trataba de darle sentido a lo que estaba diciendo. Y luego hice clic en un pensamiento. Oh no, somos el cebo, ¿verdad? Yo exclamé. Ella sintió con la cabeza solemnemente en confirmación. No podía creer lo imprudente que había sido Lisa. Y sentí un frío cuando me di cuenta de que estábamos en peligro extremo. Al carajo, yo maldije mientras extendía la mano y la agarraba a mi pareja por el brazo. Esta porquería es una locura. Tenemos que salir de aquí ahora. Rápido. No tuve la oportunidad de terminar mi frase porque en ese momento una bala pasó a solo unos centímetros de nuestras cabezas, rompiendo el parabrisas delantero de Lisa. Agáchate. Ella gritó. Nos abrimos a cubierto justo en el último momento cuando un aluvión de rondas golpeó a nuestro alrededor. Saqué mi pistola escaneando la línea de árboles oscura tratando en vano de identificar la posición del tirador. El tiroteo se detuvo tan abruptamente como había comenzado y esperamos cubriéndonos detrás del coche de tiroteo. La tensión era casi insoportable y el ataque llegó como un rayo en la nada. Escuché lo que sonaba como el crujido de una ramita que venía detrás de nosotros. Grité rápidamente, vi un desenfoque de movimiento mientras una figura salía de las sombras, cortando con una hoja afilada. Su objetivo era Lisa y el cuchillo de este hombre encontró su marca cortando la garganta de mi pareja y derramando su sangre sobre la herida. Traté de reaccionar rápidamente, pero mis instintos no fueron lo suficientemente rápidos, ya que el criminal me rompió la pistola en la mano y me golpeó con una fuerza en la cara, en consecuencia rompiéndome la nariz y derribándome. Luché contra el dolor y miré a mi atacante viendo su cara por primera vez. Es extraño porque mirando hacia atrás no puedo recordar sus rasgos. Todo lo que recuerdo son sus oscuros ojos depredadores y su sonrisa sádica, mientras afiló su cuchillo y sacó su pistola avanzando sobre mí preparándose para entregar su golpe de gracia. Inmediatamente yo cerré los ojos y me preparé para la muerte. Sonó un disparo, pero no sentí dolor. Abriendo los ojos lentamente vi la cara de mi atacante estropeada de dolor mientras la bala se metía por su espalda. Para mi asombro vi a mi compañera moribunda Lisa con la sangre saliendo de su garganta cortada. Su cara tenía un tono mortal pálido mientras yacía muriendo en el suelo. Había usado su última onza de fuerza para levantar su arma y disparar para salvarme. El asesino maldijo mientras alejaba de mí y me di cuenta de que esta era mi última oportunidad. Extendí a la mano y agarré mi pistola apuntando hacia arriba a su torso y disparando. Fueron tres disparos limpios, todos golpeándole en el pecho. Yo lo vi caer, pero no quería dejarlo al azar. Al levantarme me paré sobre el objetivo y seguí disparando, vaciando todo mi clip en su cuerpo flojo. Mi mano seguía temblando después de escuchar el click vacío. Fue solo entonces cuando me acordé de Lisa y corrí a su lado tomándola de la mano y llamándola por su nombre. Pero ya era demasiado tarde. Lamentablemente su piel estaba helada y sus ojos habían cerrado por última vez. Yo la acosté suavemente y luego miré hacia el cielo nocturno llorando de dolor mientras el dolor me superó. Lo que siguió fue una operación de limpieza como ninguna otra. Sí, mis empleadores son buenos en una cosa y esa es en encubrir sus jodidas cosas y metidas de pata. Y esta operación no fue una excepción. Ellos nunca reconocieron la muerte de nuestro pueblo y la bala de asesinatos llevados a cabo por un asesino en serie de otra dimensión. ¿Cómo pudieron hacer eso los bastardos? Las muertes se describieron por diversas causas y los medios de comunicación se mantuvieron alejados. El criminal y sus camaradas de la Tierra 312 nunca habían existido oficialmente, por lo que sus restos fueron incinerados y eliminados sin ceremonia. Y bueno, en cuanto a mí, se esperaba que volvieran servicio después de una breve paréntesis. Pero no pude volver a hacer ese trabajo. Ya no podría ser un títere del gobierno, seguir encubriendo sus errores mortales. Y fue así que me he unido a la creciente pandilla de denunciantes que toman el nombre del viajero. Otros me seguirán y juntos detendremos este mal. Nuestra fuerza es la verdad y ganaremos esta batalla sin importar lo que sea necesario y opacar. Cambio y fuera.